Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. El Salmo 91 no es un amuleto que funciona solo. El Salmo 91 está lleno de condiciones para poder disfrutar de sus promesas. Y quiero hablar de una de esas condiciones. Las personas piensan que al tener el Salmo 91 abierto en su casa, en la mesita de noche, piensan que eso lo va a proteger. Pero no es tener el Salmo, sino es obedecer al que escribió el Salmo. Ahora la parte que quiero hablarle esta, en el verso 14. Dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia y lo rescataré. Lo honraré y lo saciaré de larga vida. Dile a alguien, Dios te va a saciar de larga vida. Cuando tú lees el Salmo 91, especialmente el verso 14, del cual yo quiero hablarte un poco. Hay ocho promesas que se liberan en ese verso. Estoy hablando solo de dos versos. No estoy hablando de todos los versos. Solo dos versos del Salmo 91 liberan ocho promesas hacia ti. Mira cómo dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé y yo estaré con él en angustia. Escucha esto, puede retirar el escrito de allí. Mira lo que dice acá. Ocho bendiciones se liberan en este verso. Primero, nos librará. Segundo, nos exaltará. Tercero, responderá nuestras oraciones. Cuarto, estará con nosotros en la angustia. Cinco, nos rescatará. Seis, nos honrará. Siete, nos saciará de larga vida. No moriremos joven. Moriremos los días, en el día que Dios quiso. Y octavo, nos mostrará su salvación. Ocho bendiciones. Nos librará. Nos exaltará. Nos responderá. Sigo paro. Y estará con nosotros. Ahora, estas ocho bendiciones para liberarse tienen una, dos condiciones. Dos condiciones. Las personas quieren recibir protección, bendición de Dios sin perder nada a cambio, sin dar nada a cambio y sin perder nada. Sin sacrificar nada, sin demostrar nada. El verso dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, entonces yo lo libraré, lo bendeciré, lo iré. Por cuanto tiene conocimiento de mi nombre, entonces yo lo bendeciré, lo honraré. Dos cosas, revelé, lo bendeciré. Dos cosas, revelé, te salvo. Primero, ha puesto su amor en mí. Y segundo, tiene conocimiento de mi nombre. Sigo paro. Para tener conocimiento del nombre de Dios, no se obtiene mirando Nefli el día entero. Debe de haber una disposición de tiempo, en el cual tú decides escudriñar la Escritura y buscar a Dios en oración para poder tener el conocimiento. Dí conmigo, conocimiento no viene sentado. El conocimiento hay que buscarlo. El conocimiento hay que procurarlo, hay que sacrificarse para obtenerlo. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.